Bueno pues The End Is Night, un jueguecito que la verdad que tenía ya desde hace bastante tiempo ganas de jugarlo y bueno pues ya sabéis por las distintas circunstancias no lo había jugado hasta ahora y bueno pues voy a pegarle un ratito a ver que tal. Vale, 0% completado, evidentemente no he empezado ninguna partida. No me acuerdo exactamente ni siquiera que es lo que había que hacer pero vamos a verlo. Está gracioso el vídeo este. Abre y ya lo puedo manejar, perfecto. Vale. Parece que algo no funciona. Habla bastante bien el bicho eh, o sea se lo entiende bastante bien. Creo que se estaba cagando en algo. ¿Estás jodido? Vale, técnicamente vamos a llevar la pelotita esta y tenemos que, bueno... ¿Sabes? Imagínate que todo el divertido que tendremos, yo y mi amigo, ¿sabes? Colocando tumores, puliendo los ojos a distancia. Sí, sabes, lo hago bien. Repopular el mundo. No será fácil, pero no tengo nada que perder, excepto mi otro ojo. ¡Vamos, f***! Vale, vamos a verlo. Técnicamente tenemos que ayudarle a encontrar a su amigo. Es un plataforma, ¿vale? O sea que vamos a ir viendo. No sé si tendrá ese componente de robevania. Bueno, aquí nos explican un poquito que podemos saltar. Evidentemente aquí arriba no puedo llegar porque no me puedo pegar las paredes ni nada. Vale, bueno, vamos por delante entonces. Uy, madre mía, empieza bien. Vale. Ah, para saltar. Bueno, para saltar más, vale, lo típico. ¡Oh, eres tú! Estaría bien si estuvieras vivo cuando... Me da igual. Es que no me voy a leer nada de la historia porque lo que me interesa es la parte de plataforma. ¡Uh! Te puedes enganchar los picos esos, vale. Cosas importantes. ¡Ay, qué mierda! A ver. ¡Ah! Volvemos a intentarlo. Ahora sí. Vale, me imagino que en cada pantalla tendremos que rescatar cada uno de los bichitos esos. Uf, ¿y a ti cómo te cojo, amigo? Si yo caigo, ¿puedo volver a saltar? Realmente cuando caigo, ¿no? Casi. A ver. Vale, perfecto. Vale, no tan perfecto. ¿Dónde estoy? Vale, aparezco aquí. Tengo que obligatoriamente caer en la parte de abajo. Y ojo, cuidado porque tengo solamente dos vidas. Ahora tengo tres. Vale, perfecto. O sea, cada uno de los bichitos que voy recogiendo es una vida. Por lo que entiendo. Vale. Así. Con los piquitos sí puedes pasar. Ok. Hay cosas ahí abajo que se mueven. No sé si hacen pupa o qué hacen. Hay, tengo... Hay, tengo... Vale. Vale, tenemos que coger al de ahí arriba. Así que eso va a ser desde aquí, técnicamente. Uf. Ah, mierda. No llego. Uf. Desde el pico. O sea, en principio, desde aquí. Ahí estamos. Vale, perfecto. O sea, cuando estamos enganchados en un pico de estos, como que salta más el bicho. Vale. Bastante bien. Easy peasy. Ya está. Muy buenas, Manuto. Bienvenido. Vamos a darle por aquí. Ahora tendríamos que venir aquí. Vale. Buena. Y para acá. Vale. Llego. Perfecto. ¿Y a ti cómo te cojo? Uy, qué cagada. Eh... ¿Cómo cojo ya? ¿Ese? A ver. Ah, vale. Baja. Perfecto. Se está cayendo el puñetero edificio. Vale. Bien. Buena esa. Mundo en destrucción. ¿Volvemos en 30 segundos? Ha puesto un anuncio el mobot. Ya le vale. Uf. 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 Esto va a doler. Vale. Bien. Bien. Mal. Tenía que haber conseguido llegar ahí arriba. ¿Y cómo llego yo ahora ahí? Ah, vale. Te han dado la vuelta por aquí. O a lo mejor no. ¿Cómo llego ahí arriba? Con los edificios estos puedo hacer la parte de abajo, pero no puedo llegar a la parte de ahí arriba. No se me ocurre. Es que no llego, evidentemente. Y con el sal... Es que no llego allí. No me puedo apoyar tampoco en ese edificio, evidentemente. A ver si fuera haciendo algo por aquí. Vale. Esto es que hay que hacerlo rápido, simplemente. No tiene nada que ver con esta parte del puzzle. Pues este puzzle de aquí hay que hacerlo de otra manera. Pero... ¿Cómo? Es la pregunta. Los edificios no suben, o sea que... Y hacia arriba no hace el impulso ese. Igual que el otro. Del lado sí salta fuerte, pero hacia ese lado no. ¡Uf! Hostia. Es la sexta pantalla, ¿eh? O sea, sexta pantalla y ya... Ojito, cuidado, ¿eh? ¿De qué me puede servir a mí...? Vale, eso es solamente por si se te cae. Vale, o sea que... Esto de aquí realmente para lo único que sirve es por si te caes. Vale, ok. ¿Cómo llego ahí arriba? Hostia, perro. Tocando a lo mejor aquel lado. Vale, desde aquí hacia allá no puedo volver. ¡Uf! Este es difícil, ¿eh? Eh... No tengo ninguna otra habilidad ni nada. Nada, me puedo acostar como un perro, pero no puedo hacer nada más. Ese yo creo que no lo puedo completar ahora. Voy a hacer esto rápido. Y ahí abajo como entro. Tampoco puedo entrar. Vale, esto tiene pinta de ser plataformas que se van a destruir. Y yo de aquí a ahí no llego. O sea que podemos perder... Casi. Podemos perder entonces almas de estas, por llamarlo de alguna forma. Uf, no llego por poco, ¿eh? Tengo que hacerlo un poco más rápido. No llega, no llega, tío. Tiene caliento, ¿eh? Joder, que no llega por milímetros. Me cago en... Vale, y si saltamos directamente desde el piquito... Casi. Vale, vale, vale. Con eso me tocó con la pared. O sea que... No es mala opción. Lo que hay que hacerlo es desde aquí justo. Ahí. Vale. Buena esa. Ya no me caigo porque soy imbécil. Vale. Ah, pero pega... Pégate al borde. Pégate de mierda. Vale. Uf. Vale, justo. Por abajo o por arriba. Creo que lo mismo desde aquí lo puedo hacer. A ver. No. Negativo. Vale. Hay que hacerlo por abajo. Míralo por dónde baja ahora el putas. Vale. Pues tenemos que conseguir aguantar aquí el máximo tiempo posible. Porque sale cuando... Cuando salimos del plano. O sea, cuando se han destruido todas las plataformas. A ver. Vamos. Que no es tan difícil. Que lo he hecho ya dos veces. No puedo, tío. ¿Cómo cojo ese? Esto es más complicado de lo que parece. Vale. Pero lo recojo. Pero me muero. Quiero cogerlo. Quiero coger esa mierda. Es que no sé si... A lo mejor esto hay que hacerlo luego después. Cuando tengamos alguna habilidad de doble salto. O alguna historia de esas. Porque no me creo... Ay, mierda. Me he ido de largo. No me creo que solamente vayamos a tener estas habilidades. Vale. Cae cuando estamos... Pasados X segundos. Me tiene que dar tiempo allí. A cogerme a una. A engancharme de esta. Oh, porque poco, tío. Lo tenía. Pero hay que tener un tiento ahí bastante severo, ¿no? No, me caigo. Si lo hago, sí. A ver... ¡Ah! Esto es lo que quería hacer, pero mal. O sea... Vale. Volvemos a hacerlo desde aquí. ¡Uf! Vale. Hecho. Ya está. Hemos recuperado ocho tumores. Vale. Vámonos. Míralo donde está. Tío, está en aquella punta. A ver cómo lo hago. Eh... Bueno, si empiezo así, empezamos mal. ¡Ah! Me muero. Venga. Empezamos de nuevo. ¡Ah! Vale. Vale. ¡Ah! ¿Qué dice perro? No llegó, ¿eh? Y ya no puedo volver, tío. Me parece un poco injusto esto. Ja, ja, ja. No sé si puedo volver para atrás o algo, pero... pero bueno. Vale. ¿Y esto qué coño es? ¡Un secreto! Está pasando realmente. La ascensión es real. Que te vayas. Vale. Hay bichos de estos que son blancos y bichos que son negros. No entiendo muy bien. Supongo que no serán pecadores. Otros no. Vale. Ok. Uh. Espera. Uh. Vale. Ya está, ya está. Easy. Bueno, no tan easy. A ver cómo subo yo ahora ahí arriba. ¡Ay! Tal que así. Lo que pasa es que esto a lo mejor si lo hace rápido... A ver... O si lo hace desde este lado... Me he caído. Casi. La idea era buena, pero no. A ver... Este cae. Vale, yo sí me estampo. A ver... Casi. Casi, casi. La idea es esa. A ver si lo puedo hacer. A ver, es por sacar... Porque podría simplemente avanzar, ¿no? Feliz año nuevo. Muchas gracias, tío. Igualmente. Igualmente. Que ya hemos empezado año y parece que no... Que no ha arrancado, ¿eh? A ver... Joder... Puedo dejar de hacer el imbécil y engancharme aquí. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¡Ah! Me he chocao. Lo intento no. Esa es la idea, ¿eh? Ya está. Uf. Me había enganchado, tío. Pero ahora tengo que saber dónde tengo que saltar. Hacia la derecha no es. Tiene que ser hacia la izquierda o algo. Joder. Vale. No. Me tengo que quedar en el filoncete. Mal. En el filoncete. Please. Ahí. Ahora. No. Uf. Lo intento una vez más y si no, paso a la siguiente. No pasa nada. Bueno. Una vez que haga bien esto. ¿Viste el cabal? Sí, lo miré, tío. Pero es que es como el lineage. O sea, efectos prácticos. Está ya pasaete. O sea, me gustaría ver alguno que esté un poquito más... Ahí está. Qué imbécil. Uf. Vale. Ya está, ya está. Megatumor. Vale. Supongo que será bueno conseguir eso. Me gustaría encontrar uno que esté un poquito más actualizado. ¿Sabéis? O sea, que no sea el típico juego que ya se le ve que hace tiempo que no lo tocan demasiado. Y lo instalé y todo. O sea que... A ver. Hasta aquí. Vale. Me tengo que descolgar entonces en esta de aquí. Ahí estamos. Ahí estamos. Y ahí estamos. Aquí evidentemente hay que traer algo porque ahí aparece una llave. Ya vendremos. Así que lo probé, pero no lo voy a llegar ni a subir, creo yo. Porque... Es que es lo que te digo. Está como el lineage. Entonces... Ya es un juego que ya tuvo su momento. Un segundo porque tengo un gato que ha decidido subirse justo donde estaba yo. Ya está. Ahí. Ah, ah. ¿Y cómo salgo yo de aquí? Vale, no puedo volver. Ok. Casi. ¡Ah! Por poco. Vale. Va medidísimo esto. Antes. Me cago en. Ya van tres veces que lo hago igual. Venga, que puedo. Soy capaz. Vale. Buena. Ya está. Ah, que hijoputa. Vale, me muero. Se ha caído antes de siquiera llegar. ¿Y a ti cómo te cojo? Te tengo que coger la vuelta, imagino. ¿O tengo que llegar allí? No. No puedo llegar antes de que esto se caiga. Hasta luego. Turú, 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 turú. ¡Ah! La idea es esa. La idea es esa. Está. En todo lo suyo. No he tenido que haber gastado tantos de estos. Vale. Por poco. ¡Ah! Pero tío, enganchate. No le he dado al botón. No. He roto los dos. Muy buenas, Néstor. Bienvenido. No. He saltado antes de tiempo. Voy a tener una concentración en este juego. Oh, curiosa, eh. ¡Ah! Hace como un doble saltito ahí y no me deja darle al botón. No. ¿Cómo? Vale. Suicídate. Que no he sido capaz de coger el tumorcete. Ahora. Ya está. Buena esa. Y... Darme un segundo porque voy a desactivar el mobot. ¿Os está poniendo anuncios? Pregunto. Porque si se está poniendo anuncios lo tengo que desactivar. ¿Vale? Que no... No quiero que esté poniendo anuncios. Ay, ya casco porro. No tiene sentido. Yo quiero ver si me pillo el Diablo 3. Pues es muy buen juego. Es muy buen juego. Lo que pasa es que como han retrasado el Diablo 4. Si no te diría que te esperaras al Diablo 4. Porque evidentemente va a estar infinitamente mejor. Lo que pasa es que... Que bueno, pues el Diablo 3 merece mucho la pena. Si a lo largo de este mes... Que voy a estar haciendo los directos aquí en Twitch. ¿Vale? Si a lo largo de este mes vemos que... Que bueno, pues que tiene una crecida... Y vamos a matar de alguna manera. Lo que es el tema de los directos aquí, etcétera, etcétera. Pues haría un sorteillo. ¿Vale? Y sortearemos la clave del Diablo 3. Porque le vamos a dar. O sea que... Tenerlo por seguro. Eh... Pa, pa... Pa, pa... Hostia, es difícil este, eh. A ver cómo lo hago. ¿Me puedo enganchar? Sí. Se cae todo. Vale. Uf, uf, uf. Vale. No. A ver. Vale, me da para cogerlo, pero no para engancharme arriba. No. Ese no lo he tocado, hombre. Vale. Tengo que pasar del bicho. Es que si no, no llego allá arriba. Tengo que hacerlo súper rápido esto. Ojalá me lo ganara. Pues ojalá, tío. Porque la verdad que... Después de, además, el otro día, el pasote de donaciones que os pegasteis... Bueno, me muero. Pero vamos. Me gustaría, evidentemente, que se lo quedara a alguien que apoye el canal. O sea, os lo digo así. Lo que pasa es que soy muy sincero con los sorteos y los sorteo. Entonces, si toca, toca. Si no toca, pues no ha tocado. Y me mato al final. Es que soy imbécil, de verdad. O sea, tengo controlado completamente el tema del saltito. El mini saltito. Y voy y me mato al final. Increíble. ¿Y cómo haces para coger el bicho de allá arriba? Que te hay la pregunta. Tiene que haber habilidades luego. O sea, estoy seguro. Vale. Hemos conseguido un punto de desbloqueo. O sea, o de guardado rápido. ¿Qué es esto? Vale. Vale. Y aquí aparecen todos los mapas que hemos conseguido desbloquear, digamos, los secretos. Hostia, pues esto tiene un montonazo de mapas, ¿eh? Y los que aparecen con el puntito son los que hemos conseguido coger el tumorcillo. Pero me extraña mucho que no hayamos cogido el primero de todos, ¿no? Ah, míralo. Ahora lo hemos cogido. Vale. Y por aquí está el secretete. Estoy hambriento. 300. Tiene que ser sangre, tiene que ser fresca. Aliméntame. Vale. O sea, tendremos que conseguir a 300 almas de esas y en 300 nos dará algo el bicho este. Sí que tiene el componente entonces ese del metro Ibania que te decía. Lo cual puede estar muy bien. Vale. Encuentra más cartas. No tengo ni idea de qué va esto. ¿Puedo seleccionar? No, no puedo seleccionar nada. Y ahora yo puedo coger, seleccionar el mapa. Vale. Y ahora sí me puedo mover rápidamente un mapa a otro. Vale. Ok. Pero dentro del mapa no puedo seleccionar a cuál quiero ir. Eso es curioso. Porque entonces te obliga a hacértelas todas desde el principio. Vale. Pero estos mapas evidentemente no aparece nada. Porque las hemos recogido. Vale. Pues entonces. Vamos a este segundo. Me imagino que tendremos... Perdón. Vamos a este segundo mapa. Porque me imagino que tendremos que ir desbloqueando algunas habilidades o cosas. Esto me imagino que me dañará. Así que ni lo voy a intentar. Tiene una pinta de enemigos. Y eso de ahí arriba. Espérate. A ver. Ah. Vale. Volvamos a entrar aquí. Está claro que lo que hay que hacer es estar rápido. Ya está. Vale. Buena. Fácil y sencillo para toda la familia. Venga. Vale. A ver. Cogerlo lo he cogido. Ha sido una buena idea. Creo que no. A ver cómo se comporta esto. Vale. Cruzan. Vale. Van hasta el final. Perfecto. Y nos vamos. Ok. Vale. Cago en. Claro, pero no llego. Lo tengo que hacer. ¿Cómo lo hago eso? No. Me caigo. ¿Cómo llego yo ahí? Ya estamos con las dudas. Tenía que haber alguna forma de llegar hasta ahí. Ah. Desde abajo no puedo llegar otra vez al bloque de arriba. Necesito algo tipo doble salto o algo así. Y el otro no le ha apetecido caer esta vez o qué. Ahora. Vale. Me imagino. Que un poco lo que hay que hacer es jugar con el timing. Es decir. Bajar este temprano. Y como este no cae. Ahí estamos. Vale, vale, vale. Efectivamente. Y ahora. Vale. He llegado. Hay que intentar darle. Es simplemente darle un poquito más tarde. De lo que le estaba dando. A ver. 50. Vale. O sea, tengo que conseguir 50 tumores para poder hablar con este. Es importante saber dónde están esos puntos de desbloqueo. Porque evidentemente. Joder, me he matado. Me van a dar cosas con ello. Vale. Ya estoy bien. Tente que subirse ahí en el árbol de tejo. Vale. Y esto no da nada. Esto simplemente son. Son NPCs que hablan contigo y ya está, ¿No? Ok. A ver. Perfecto. ¿Me ha salido fino? Pues sí, me ha salido fino. A ver. Dice RT. Vale. O sea que. Vale. Si yo estoy agachado. Esto es básicamente para agacharte. Si estás agachado. Te enganchas sí o sí. En la quinita. Vale. Y así puedo pasar esto de aquí. Ok. Tiene sentido. Vale. Eso no lo ha tenido tanto. Tengo que acordarme de apretar el RT. La banda sonora no está mal. La verdad. Era lógico. Tenía que subirme. Se me ha olvidado. Por completo. Vale. Ahora nos subimos aquí. Ah. Casi. Me quería enganchar en el borde. Evidentemente no ha salido bien. Oye. Pues está chulo. Porque te enseñan al final. Cómo tienes que. Ir haciendo determinadas cosas. Para superar los puzzles. Me tiro demasiado pronto. Eso es lo que me está pasando. Y tengo que conseguir subir. Coger aquel. Vale. Vale. Si le doy al RT. Vale. Vale. Acabo de aprender otra cosa. Si le doy al RT. Se tira hacia abajo. O sea. Se tira al siguiente bloque. Con lo que le he dado dos veces. Y se ha tirado. Se ha tirado hasta. El infinito. Vale. Esto ahora sería tal que así. Cogemos esto. Y repetimos operación. Vamos por acá. No. No te caigas tío. Ay. Venga. Una vez más. Os había oído hablar muy bien. De este juego. Como tal juego de plataformas. Así que. Me alegro mucho. De estar jugándolo ya por fin. Que lo tenía. Desde hace un montonazo de tiempo. En la biblioteca de Steam. Y como pasa. Que al final. Nos centramos en X cosas. No jugamos al resto de juegos. Y se quedan. Glorias como esta. Por aquí sueltas. Y ya está. Vámonos. Sencillo. Uf. A ver. Amigo. Ahora. No es fácil controlar el salto ese. Ah. Hace fuerza como hacia abajo. Cuando le das. En lugar de. Vale. No hace falta clicar entonces. Vale. Ya está. Ya está. Es que le estaba dando hacia abajo. Como para coger más potencia. Y no hace falta en absoluto. Vale. Esto es fácil. O debería serlo. Debería de serlo. Vale. Joder. Buena esa. Vaya hitbox. Y ahora no. Ahora no ha hecho fuerza. En el salto. Me encanta cuando digo. Esto va a ser fácil. A lo mejor te has pasado con ese salto. Tío. Hasta luego. No podré subirme. Me imagino. ¿No? No. Era más fácil suicidarse. No. Le da un poquito al salto esta vez. Y esta vez no le da. Venga. 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 Hasta luego. Joder. Que no era difícil. En serio. Si manejo. A ver. Si manejo. O intento manejar. El tema del salto. Se me complica. O sea. Si aprieto hacia abajo. O cualquier cosa por el estilo. Estoy muertérrimo. Y ese de ahí como lo coges, tío. Si míralo donde está. Eso va a tener que ser que una habilidad es seguro. Pero seguro, seguro, seguro. De frente. Uf, que mal. Uf, que mal. Uf, que mal. Uf. Vale. No. Dios. Después de todo el tiempo que ha aguantado aquí encima. Este era el truco. Vale. A pasar. Uf, que rápido va esto. Vale. Timing. Timing. Ah. Vale. Resetemos. Hay que esperar. A esa de ahí. Demasiado cerca. Vale. Vamos a intentar esperarla aquí. Que va. Joder. La idea es esa. Vale. Vale. Pasan estas. Pasan esas. Vamos a ello. No. No. El ataque del gato. Baja. Ya está. No. Esto es nuevo. Un bicho rara. Vale. Puedo utilizar al bicho para saltar encima de esto. Así que. Procede. Ven aquí. Buena. Ya está. Ya tengo que utilizar otra vez al bicho para llegar hasta aquí. No. Que no me pille. Hasta luego. Vale. Hostia. Y como me meto yo ahí, tú. Estás de coña. Que no puedo saltar ahí, hombre. Son ranas con calavera, eh. Por cierto. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Ahora. ¿No has hecho el evento de Draken? No. He pasado. Me metí. Lo he estado viendo un poco. Pero nada. Bueno. Si es que al final me meto en el Draken. Muy de vez en cuando. Todo para. Bueno. Pues básicamente para ver que todo sigue igual de mal. He estado mirando el foro. El foro inglés. Y he estado mirando también el tema del Discord y todo eso. Y yo creo que no puede haber más gente en contra. Que además se les ha ocurrido hacer una encuesta. En la que han preguntado que qué le parecía a la gente el evento. Y bueno. Pues evidentemente las respuestas han sido de lo más variopintas. Pero sobre todo. La gente lo que le ha dicho ha sido que es un ponietero desastre. Lo esperable. Vamos. Tío. ¿Cómo paso yo ahí? Tengo que saltar encima de los bichos estos. Pero no tengo yo nada claro cómo hacerlo. Joder. Joder. A ver si vienen. Dios. Que si no me he pillado uno me he pillado otro. Vale. Vale. Tengo que intentar bajarlo entonces. ¿En serio? No ha llegado un punto con el tema de los Drakens en el que no espero ya nada. Y como no espero ya nada. Pues no me pueden decepcionar. Pero es que me da mucha pena de verdad. Y lo digo. Lo digo. No lo digo ni medio en broma. O sea. Me da mucha pena el hecho de ver que hay tanto free to play por ahí suelto. Que es una puta mierda. Pero una puta mierda. Y me da pena que no sepan aprovechar lo que tienen machos. O sea. Es que con poquito de verdad. O sea. Con muy poquito. Podrían tener a la comunidad ultra contenta. Tío. No sé cómo hacer esto. No sé si tengo que saltar de una rana en otra. O cómo lo hago. Pero es que al final hay tantas ranas que me revientan. No sé cómo hacerlo. No sé si hay que pillarlo en algún punto concreto. Pero es que tengo que llegar muy alto. Con el salto este. Joder. Buena esa. Buena esa. No sé cómo hacerlo esto. Algo se me está acabando. Son dos cabezazos que pegan las ranas estas. Joder. No sé cuántas veces habré muerto ya en este rato. Pero vamos. Llevo una poca. Buenas. Si no me pillan por el aire. Ya voy yo al rescate por abajo. Esto tiene que ser. Y ya es lo justo. Yo creo cuando. Cuando está subiendo. O algún historio por el estilo. Uf. Vale. Pero es que hay muchas. Con una sola todavía te manejas. Pero con tantas. No me dejan subir. A ver. Ahora. Venga. Esto va a ser duro. Casa. Casa. Dios. Será casa. Tenemos como dos zonas de seguridad. Una es aquí. Joder. Pero no saltes. Si me quedo enganchado en los bordes. Es un problema. Y por aquí como paso. Tío. Esa última. Esa última. Que timing lleva. Como se quede enganchado a los bordes. Muero. Es automático. Tío. Muero. Ahora. Pero déjenme pasar. Uf. Tío. Tío. En cuanto llego ahí al centro. Me pilla todas las veces. Ahora. Ya está. Y ahí arriba como se llega. Hace falta una habilidad, seguro. Ah, vale. Bien. Buena. Buena esa. Pues ya me dirás también como algo para llegar. A ver. Casi. Por ser tan greedy de querer coger el tumor C, pero es que hacen falta los tumores. Nunca creí que fuera a decir esa frase, pero... Ahí estamos. Buena. Venga, hombre. Ese no me ha dado. Ese sí. No llego. Adentro. Y esto como... Uf. Me he librao, pero no sé cómo. Ay, que me he tenido que tirar porque me ha dado miedo. Me había quitado una. Me dan ahí. Vale. Hostia, estaría guapísimo poder jugar desde aquí. Vale. Casi. Hola. Qué falso. Ay, qué cabrón. Vale. Me empuja. Cuidado con eso. Vamos. No me jodas que tengo que utilizarlos para llegar. Que odio utilizar las ranas estas para llegar a los sitios. Vale. Buena. Buen salto. Bien hecho. Crack. Leyenda. Joder, me cae encima. Venga, tío. Vale. No, no, no me hacen falta. Corre. Corre. Métete. Vale. Y entonces ahora... Vale. Tenía que haberme bajado ya. Lo he visto. Lo he visto tarde. ¿Y cómo te bajas de ahí? Hostia, cada puzzle es un marrón, eh. Vale. No he saltado. Ahí va. Vale. Y yo ahora debería de bajarme... Aquí. ¡Ah! Vale, sí. Es ahí donde me tengo que bajar, perdón. No he saltado. No me puedo dar... He confundido... He confundido los pinchos con las ramitas estas, tío. Vale. Y ahora en cuanto esto... ¡No! Demasiado pronto. ¿Con qué me he dado? El rico timing. ¡Ah! Toma. Corre irte del timing. Vale. Vale. Con cuidado ahora. Y... Ahora. ¡No! Antes, tío. Bueno, no pasa nada porque me estoy volviendo experto en la zona esta. Así que no pasa nada. Arriba. Entramos y nos vamos. Ahora. Buena. ¿Cómo me voy a dar con algo ahora? ¿Cómo lo estoy viendo? ¡Uf! Vale. Me voy. ¡Hostia! ¡Hostia! Vale. A ver. ¿A quién no le gusta pegarse una buena suicidada por la mañana? Me cago en... ¡Ah! ¡Que no puedo pasar por los pinchos esos! ¡Ahora! ¡Pero agárrate! Vale. Tiene que ser de arriba. ¡Pero agárrate, tío! Vale. Ya está. ¡Uf! Zona. Desbloqueada. Vale. 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 Hemos sacado una sí, creo. Casi más que la otra zona. Lo que pasa es que no... No hemos sacado... Vale. Y ahora, si le doy para abajo, puedo bucear. ¿Eh? O con el RT. Ok. Esto es como... Los niveles del Mario. De agua. Vale. Guay. ¡Estás de coña! ¡Vamos! Que se le da todas las veces ahí con el pico ese. Vale. Vale. ¡Uf! Vale. hay que tirarse como... como un loco. Si quiero pillar eso Ahí estamos Como lo sabía, eh Ah, que ahora me persiguen Las ranas estas, ¿o qué? Hace coña Vale, la idea es esa Aquí Vale, vale, vale Tengo clara cuál es la idea Ahora me falta la ejecución Tengo que conseguir pegar el saltito Con la cabeza del bicho este Vale, pero no así Es que no me termina de quedar nada claro Cómo funcionan los saltos con las ranas estas Joder, buen sitio Esta se iba a poner Mira que literalmente caen todo el tiempo En los mismos sitios, eh Bueno, pues Aún así me pongo donde no debo No sé dónde pillarlo esto, tío A ver Oh, buenísimo Vámonos Vámonos Soy buenísimo Vale Vale Hemos cogido a uno No A ver Que está claro lo que hay que hacer O por lo menos más o menos claro lo tengo Ahí estamos Vale Vale Me ha pillado Esto lo tenemos Como llego hasta allá arriba, tío A ver Va a tener que ser Haciendo un doble saltete A ver A ver Como hacemos esto No Obvio Es lino ¿Quieres ayudarme? Ahora Vale No sé cómo hacer esto Es que lo tengo que pillar Yo creo Justo cuando sale Uf Casi La idea es buena Ahora No A ver Ahora Vamos Bye ¡Suscríbete! Estoy empezando a jugar a lo loco. Uf, bueno. ¿Cuánto llevo? Una hora. Lo dejo aquí. Suficiente. Y no quiero tampoco que me salga muy largo esto. Espero que os haya gustado el juego. A mí particularmente me parece que es muy interesante. Lo que pasa es que hay cositas que todavía no sé muy bien cómo volver, cómo completar. Pero vamos, casi con toda seguridad le voy a dar hasta que me lo pase entero. Porque llevamos un 12% del juego. Y tiene pinta de que por lo menos, por lo menos, por lo menos, tiene que haber dos líneas. O sea, la línea de arriba y la línea de abajo. Así que lo he dicho. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente directo.